Hola, yo soy Rivero y esto es un nuevo y extraño vídeo de mi canal. Bueno, resulta que básicamente tengo que recoger la casa porque en la cocina he hecho un poco de salsa aquí, no se ve mucho, pero bueno, aquí tengo unas cajas, unas pelucas, un vídeo que estuve grabando y que nunca subí, porque bueno, hay muchas cosas que yo grabo y que luego yo no subo. Pero bueno, di cuenta fin de semana que se cumplen 10 años de la película de Origen. Me encanta Christopher Nolan. Bueno, tampoco podría decir que me encanta, pero sí que me gustan sus películas, pero sí, creo que es un muy buen director y para muestra lo que él hizo con el personaje de Batman, ¿no? Con el caballero oscuro. Y no sé, me apetecía verlo de nuevo. Yo creo que solo la vi cuando salió en el cine. Ahora mismo estoy recogiendo aquí cosas de la basura, no me da mucho caso. Pero es que realmente me apetecía hablar de ello, pero tampoco me apetecía estar montando todo el rollo de vídeo. De hecho, ahora mismo está a lado de los platos. Pues bueno, básicamente eso, que se cumplen 10 años de la película de Christopher Nolan, Origen. Y a mí, la verdad, me pareció un película en su momento. De hecho, en su tráiler, creo que fue, se hizo muy famosa el ruido de... Bueno, a partir de ahí, todas las películas de Transformers, todas las películas, han usado ese sonido que se popularizó. Igual no, igual sí, son antes de Origen. Bueno, pues tampoco lo tengo muy claro. Pero es verdad que sí que me suena que fue a partir de esta película. Pues bien, esta película básicamente trata de sueños. Bueno, no trata de sueños, sino que es una especie de... Es una especie de sistema que en ningún momento se explica. Por cierto, la película nunca se explica cómo funciona esto. Pero es como que aprovechan los sueños para entrar en el subconsciente de ciertas personas, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues desarrollan... Bueno, una serie de capacidades en las que pueden influir en los pensamientos de la persona en la que entra. La verdad que esto fue muy interesante porque fue algo bastante innovador, diferente, que no se había visto hasta ese momento. Sí habíamos visto un poquito el tema de Matrix, pero en Origen la verdad que es bastante novedoso porque no solo entran en el sueño de las personas, sino que dentro del sueño entran en el siguiente sueño. O sea, es una locura. No sé si la han visto, Origen. La verdad, vale mucho la pena. Programas de dos horas, pero la verdad que es muy entretenida. A la acción, la cinemática, para ser de hace 10 años, los efectos están muy logrados. Muy famosa la cena de la mañana. Porque claro, para ellos desconectarse del sueño, normalmente se matan. Si se matan en el sueño, se despiertan. Pero claro, como se meten dentro del sueño, del sueño y del sueño, ya cada vez es más difícil volver a la realidad. E incluso nos dejan entrever que en realidad igual el protagonista puede que nunca haya salido de esos sueños. Bueno, no sé. No creo que vaya a haber nunca segunda parte y no sé si esto se considera un spoiler 10 años después. Pero al final de la película, bueno, ellos para saber si realmente están en el sueño o en la realidad, hacen girar uno de sus elementos y es lo más famoso de la película, que es una cosita así chiquitita, no me acuerdo un nombre que tendría. Pero bueno, la chica tiene un dado, bueno, cada uno tiene su... No, pero la chica no. Uno de los chicos tiene un dado, la chica usa una figurita de ajedrez y como son los únicos que saben el peso, pues pueden calcular y saber si realmente siguen en el sueño de esa persona o están en su realidad. Bueno, pues total, que me parece un peliculón, una película muy interesante. Y todo esto viene a colisión de que va a estrenarse una nueva película de Christopher Nolan. Se llaman Tenet, 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 o Tenet, Tenet. Y se estrenan ahora mismo, en verano. De hecho, va a ser como la primera gran película que voy a encoger los cines y me gustaría reaccionar viendo el tráiler con todos ustedes. Así que voy a buscar el móvil y lo hacemos. Al parecer Tenet va a ser una película que también trata, bueno, son como de espionaje, de saltos en el tiempo, también es un poco ese rollo de origen, bueno, no exactamente, pero que juega un poco con eso. Entonces, vamos a reaccionar juntos al tráiler en español y, bueno, a ver hasta qué punto. Pues esto parece interesante. Mira, hay un tráiler de hace cinco días, vamos a verlo. Le damos la publicidad. Empezamos. Lo único que tengo para ti es una palabra. Tenet abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Vale, Tenet como Matrix casi. Empleada con cuidado. Para hacer lo que hago, necesito saber a qué amenaza nos enfrentamos. Según tengo entendido, vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial. Vale, ese es el claim de la película. No veo aquí el apocalipsis. No. Algo peor. Y ya estamos viendo como elementos extraños, ¿no? Viendo por las paredes. Cierto ciudadano ruso. Llego aquí. De verdad quieres saber. Se comunica con el futuro. Te saltas en el tiempo. Viajes en el tiempo. No. Inversión. Apunta y aprieta el guetillo. No vas a disparar a la bala. Vas a atraparla. Ya nada me sorprende. Bueno, intentaré... Yo creo que nos muestran muy poco de la película en sí. Espectacular Italia, creo que es esto. Tu deber trasciende el interés nacional. Está en juego la supervivencia. Parece arriesgado. Vamos a ver. Esa es la reacción. Aquí apacular, obviamente. Aquí es donde nuestros mundos chocan. ¿Cómo le gustaría morir? De viejo. Humor. Ahí vemos cómo va a poner el tiempo, ¿no? ¿Qué coño ha pasado aquí? Aún no ha pasado nada. Hay gente en el futuro que nos necesita. ¡De vida! Que necesita Tenet. Tenemos que salvarnos ahora. Que estemos aquí ahora no significa que lo de la reversión del tiempo no ha funcionado. Bueno, parece complicado, ¿no? ¿Quieres estrellar un avión? Pero no en pleno vuelo. No seas melodramático. Un avión como de grande. Un ejército mariposa. Eso sí es un poco melodramático. Una consecuencia. Bueno, no sé. Tiene buena pinta, pero tampoco... No sé. Yo creo que Origen tenía algo original, diferente. Y aquí igual está ya repitiendo un poco algunos de los argumentos que haya usado en sus películas. No sé. Aún así, no sé. Me atrae el tema de la acción, ¿no? De que se vaya adelante, hacia atrás. De que al final controlen el tiempo. Veremos de qué manera. Si es usando el Tenet. Si es un sistema, una palabra. Una filosofía o lo que sea. Lo veremos ahí en la película de Christopher Donnell. Y bueno, tras este improvisado vídeo que la verdad, pues, ha sido un poco extraño. Pero bueno, ya digo, me apetecía sobre todo hablar de Christopher Nolan de origen de esos 10 años que han pasado hoy de la película. Cuéntame en los comentarios si tú también eres fan de esta película. De hecho, fue una de mis favoritas en el año que se lanzó. Ya digo, ya hace 10 años. Y no sé, cuéntame qué inversiones tienes respecto a la nueva película de Christopher Nolan. Tenet. Si te apetece verla en el cine, si no, si te llamas la atención. Yo digo, yo quiero verla solo porque es Christopher y estoy seguro de que la película en sí luego te sorprenderá. Pero si de primeras el trailer no sería una película que normalmente yo piense en el cine, la verdad. Porque tampoco tiene ese enganche tan espectacular. No lo sé. Veremos. Sin más, si te ha gustado este vídeo, extraño vídeo, déjame un buen like. Como siempre, ya sabes, aquí en YouTube te dejas un botón. Si haces clic en este botón, te quedas suscrito al canal y así verás los vídeos que iré subiendo. Posiblemente una review de Tenet. Y aquí debajo, bueno, pues YouTube te va a recomendar un vídeo. Échalo uno. Y si te gusta, ya sabes que hoy es mi trabajo dejándome un buen like. Nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo. Chao.